El senador de la República, Samy Meret, afirmó que la reanudación este jueves en Quito, Ecuador, de los diálogos del gobierno con la guerrilla del ELN, arrancan en medio de un ambiente de desconfianza y con pocas muestras de voluntad por parte del grupo insurgente. Pues hombre, a mí ese tema de que terminen y arranquen y terminen y arranquen y terminen y arranquen, obviamente no me genera confianza. Yo creo que el ELN no ha hecho el esfuerzo ni ha mandado los mensajes claros, con hechos contundentes de querer trasladarse a la vida civil, de querer dejar las armas, de querer la paz para Colombia. Y por eso me parece que es un error seguir instalando diálogos, instalando diálogos, instalando diálogos cuando no hay hechos contundentes que nos den la tranquilidad de que van a llegar a buen término. Yo hubiera preferido que no se hubieran instalado hasta tanto no se dieran, digamos, hechos que generen credibilidad. Así mismo el congresista conservador manifestó sus expectativas e inquietudes frente a la entrada en operación de la Justicia Especial para la Paz, donde cerca de 7.400 actores del conflicto armado en Colombia buscan acogerse a la ya conocida JEP. Entiendo que todavía el gobierno no ha avalado el decreto de la JEP y estamos esperando que lo avale y mirar muy bien finalmente cómo va a operar, entendiendo claramente que lo que necesitamos es generar tranquilidad en ese escenario para que no se generen persecuciones, para que no vaya a haber un escenario complejo para el sector real del país, para nuestros empresarios, para nuestros civiles y en eso hay que estar muy atento. Yo creo que esa es una de las tareas más importantes de estos dos meses.